El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Estadio IP de Huancabelica, que cuenta con un presupuesto de 13.947.956 soles y es ejecutado por el Gobierno Regional de Huancabelica a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, dio inicio a los primeros trabajos de ejecución. Y acá nos encontramos, bueno, ya en los trabajos de demolición de este importante proyecto y esperado desde hace muchos años atrás, en especial por la gente apasionada al deporte, al fútbol huancabelicano. El responsable de la Oficina de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Huancabelica, Wilder Giraldez Solano y el subgerente de obras, Pavel Yuparian Yaypoma, visitaron la obra y constataron que se vienen realizando trabajos de demolición, destechado de calaminas y rotura de concreto del cerco perimétrico. Estamos viendo, bueno, las demoliciones, trabajos ya propias de demolición. Se ha desmontado la cobertura de la calamina, el cielo raso de triplei y que todo este trabajo va a ser ya para los huancabelicanos. Asimismo, vienen realizando el destechado del cielo raso de triplei y retiro de la malla olímpica. Por el momento, vienen elaborando nueve trabajadores y en el transcurso del mes de junio recibirán más personal con partidas preliminares. El responsable de la oficina de supervisión y liquidación, Wilder Giraldez Solano, manifestó que la obra se ejecuta por administración directa y cuenta con un plazo de 310 días calendarios. El recinto deportivo tendrá una capacidad para 5.400 espectadores y beneficiará a un promedio de 73.513 personas. Gobierno Regional de Huancabelica, familia en yajta saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!